Buenas. Dicen que corregir es de sabios. Yo sabio no me considero, pero sí que cuando es necesario corregir lo hago. Ayer subí un vídeo hablando de los últimos resultados de los crash tests del instituto, IHS, no me acuerdo. Y en ese vídeo subí un par de cosas que no son correctas y ahora toca corregir. En concreto, si os fijáis, y muchos lo habéis hecho y me he dado cuenta porque lo comentasteis en YouTube, si os fijáis en los modelos de los coches que utilizan en los vídeos que expuse, son dos de 2016, no hay ninguno de 2017, me parece haber visto que eso fue así. Pero bueno, no obedece más que al hecho de que la prueba la hicieron a finales de 2016, o creo que hace unos pocos días, a principios de este año, pero con coches fabricados en 2016. Pero bueno, lo importante no es esto, lo importante es que entre el coche rojo y el azul las dos pruebas de impacto son distintas. Eso yo no lo dije, no lo expliqué bien y me equivoqué, así que esto es para corregir. Son dos pruebas distintas. Los que lo vieron, efectivamente, tenéis razón. Una es el Small Overlap y es una prueba con la que el coche impacta básicamente a la altura del faro izquierdo. Mientras que el otro, no me acuerdo, se llama Medium Overlap, pero vamos, impacta con un poco menos de la mitad del cabo. Entonces, obviamente, la zona que se deforma y las estructuras de absorción de golpe que tocan el muro son distintas y el resultado es distinto. Y una cosa que dije en el vídeo era que no sabía lo que habían cambiado respecto a los anteriores para que hubiera bajado el nivel de protección o el resultado de la puntuación en esa prueba. Y realmente eso fue mi gran error porque me informé mal y subí el vídeo. Básicamente, lo que pasa es que es la primera vez que le hacían un Small Overlap crash test al Tesla. Nunca antes habían hecho. He buscado en Euroncap, en la NHTSA, en estos mismos de la IHS... No lo he encontrado. Y he leído por ahí algún comentario que otro, de gente que dice que es que esto era la primera vez que hacen el Small Overlap al Tesla Model S. Así que no es que hayan cambiado nada en el vehículo, ni lo produzcan de una manera distinta, ni con materiales distintos, ni hayan bajado la calidad. Simplemente es que las cinco estrellas Euroncap, las cinco estrellas de la NHTSA y todas las medidas de protección, todos los sistemas de medición de la protección del coche que existen a día de hoy los había pasado con la máxima nota, pero este no se lo habían hecho. Así que ahora que se han hecho pruebas con el Small Overlap del Tesla Model S y han detectado que hay un peligro porque el sistema de retención del cinturón no... en fin, no actúa de la forma correcta para proteger ante ese tipo de impactos y tu cabeza puede llegar a chocar con el volante. Ahora que se sabe eso, Tesla ya dijo, vale, vamos a introducir una serie de cambios en la forma de producir este vehículo para que eso no suceda. Y al final, eso es el mensaje importante del vídeo, ¿no? Les han pillado en una cosa en la que no están al 10 de 10 en protección e inmediatamente la van a corregir para estar al máximo nivel de protección. Por lo cual, aplaudo, ¡viva Tesla! Lo hacen bien ahí. Lo del faro no aplaudo, lo sabéis, lo llevo diciendo desde que tengo el coche, pero eso es otro tema. En fin, otro punto, yo con esto ya cierro porque es un pequeño vídeo para aclarar esto y pedir disculpas y sacar a... y publicar la corrección. La última cosa antes de cerrar es que el... si os fijáis, lo interesante es que, claro, este instituto ha hecho este small overlap en cuatro vehículos, el i3, el Tesla Model S y luego dos híbridos en Two Fathers, el Prius Prime y el Volt. Y el Tesla es el único que no ha sacado el máximo, la máxima protección en esa prueba concreta. Es decir, no es imposible. Hay coches más baratos, más pequeños, que también consiguen la G verde, la G en la protección en el small overlap. Así que, vale, yo me equivoqué, no lo habían hecho nunca antes, que sé que sí y que había cambiado algo en el Tesla Model S. No es así, no ha cambiado nada, simplemente esta fue la primera prueba de estas características y ahora que Tesla ha visto que no son perfectos en la protección en ese tipo de prueba, van a trabajar en ello y así conseguir la máxima protección. Eso es todo. Así que nada, aquí os dejo y disculpadme por la información no tan correcta que publiqué ayer. No por eso os dejo de pediros que os paséis a lo eléctrico. ¡Auuu! 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 ¡Está. ¡Bien liar! 5 5 6 7 19 8 1